¿Cuántas gallinas ponen en un nido? Hoy vamos a verlo y con mis gallinas, con mi experiencia, se los voy a explicar. Un nido se usa para 4 a 5 gallinas, por lo que si ustedes tienen 4 o 5 gallinas, solo van a necesitar un nido. Si tienen, por ejemplo, 10 gallinas, van a necesitar 2 o 3 nidos. Si tienen 40 gallinas, van a necesitar 10 nidos. O si tienen 50, también 10, 12 nidos, 13 nidos. Si tienen 100 gallinas, van a necesitar de 20 a 25 nidos. Y bueno, si tienen 1000, pues van a ser entre 200 a 250 nidos. ¿Esto para qué es? Para que las gallinas, en las horas de la mañana, que es cuando ellas más ponen huevos, puedan poner de forma tranquila, sin estar una encima de la otra y también sin dañar los huevos. Es muy importante que les den este número de nidos por ave, ya que de no hacerlo así, su producción se va a disminuir. Van a tener más huevos quebrados, más huevos más sucios, porque van a tener muy poco espacio para poner. Van a estar unas encima de otras y solamente van a ser pérdidas para ustedes. Así que antes de que lleguen sus gallinas, tengan asegurados la cantidad de nidos necesaria por ave. Espero les sirva el video. Hasta la próxima. ¡Gracias!